Fútbol Mundial Decisivo encuentro en la clasificación para la próxima Liga de Campeones Domingo 18, a las 4 menos 5 de la tarde Desde el estadio del Friuli, Udinese-Milán La Copa de Holanda, en Fútbol Mundial El gran clásico del fútbol holandés permitirá conocer a uno de los finalistas Madrugada del domingo 18 al lunes 19, a las 2 Desde el Asterdan Arena, Ayas Pechenort La Copa de Holanda, en Fútbol Mundial Italia Inglaterra Argentina Y muchos más Cada lunes a las 11 menos cuarto de la noche El análisis más profundo En Fiebre de Fútbol